Antes de partir hacia su viaje a Asia, desde Roma, Francisco pidió oraciones por las más de 300 víctimas del atentado terrorista en Egipto, el peor de su historia. La región que sufrió el ataque lleva en estado de emergencia desde 2014. El Papa calificó de masacre lo sucedido. Al menos 27 víctimas eran niños. Un grupo afiliado al Estado Islámico se atribuyó la autoría de la matanza. Ci ha dato grande dolor venerdí scorso la noticia de la strage avvenuta en una mosca en el norte del Sinai, en Egipto. Continua a pregare per le numerose vittime, per i feriti e per tutta quella comunità così duramente colpita. Dio ci liberi da questa tragedia e sostenga i esforzi di tutti coloro che operano per la pace, la concordia e la convivencia. Al terminar el rezo del Angelus, el Papa también pidió oraciones por su viaje a Myanmar y Bangladesh. Volverà a Roma a última hora del sábado 2 de diciembre. Buon pranzo e arrivederci.